Esta casa rural se encuentra en el paraje natural de Pámanes y está rodeada de orquídeas y jardines amplios. La posada rural Bernabales dispone de habitaciones con calefacción y ofrece un desayuno buffet gratuito. El establecimiento Bernabales cuenta con techos de Texas y Porsche Grande. Además, ofrece bicicletas de uso gratuito y servicio de información turística. También organiza actividades como paseos a caballo, excursiones guiadas y senderismo. Los interiores de la casa rural Bernabales presentan una decoración rústica con suelo de parqué, muebles de madera y vigas a la vista. El establecimiento cuenta además con biblioteca con zona de lectura, salón con chimenea y comedor. Se ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Todas las habitaciones disponen de televisión, baño privado con ducha o bañera, armario y escritorio. Las habitaciones situadas en la planta superior tienen techos inclinados y aire acondicionado. El parque natural de Cadarza no se encuentra a 5 minutos en coche, mientras que Lierganes está a menos de 10 minutos también en coche. Se ofrece aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!